Muy buenas a todos, que otros de las sombras aquí, Shadow Wolf En una nueva video reacción Y bueno, en esta ocasión vamos a reaccionar a El gato con botas Versus la muerte de Luxter Siendo sincero, yo no me vi la película 2 de gato con botas Pero ya me spoileé un poquito, es que me da igual Aún así el video advierte que hay spoilers Pero bueno Vamos a ver cómo es esto Es una fiesta loca y si lo es El gato con botas tu héroe El gato en la derrota lo se no es Pero por ser idiota no desperté Ejaré ese gigante perdonarseme Te lo voy a apalizando y el especante Ese jabón así que le ha quedado bien Y en aquí ponen una última cosa Que falleció y solo le queda una vida Y esa aventura ya termina El gato porque no te retira Y tus palabras luego lastiman Y que eres el gato de la leyenda He venido por tu vida Intenta, intenta Sabe que no puede hacerle nada y se le pone la piel de gallina Desde temor El verdadero temor Y no puede ser al doctor Es una humillación, no queda otra opción Tu vida pasada dejó Hola, ¿qué tal? ¿Dónde se llama? Los trisitos y los osos llegaron acá Quieren robar la llave, ocupaban del gato Pero solo le dieron un plan No fue nada peligroso Pero un momento muy vergonzoso Les perjudica y llegaron los osos Ahora es capaz y que va a ser tu dojo Aquí más en el equipo grandioso Y aunque no quieran están en el mismo bando El panorama se oscurece Y todo parece El lobo lo está vigilando Me dejaron al coso oscuro El camino, la verdad, es muy duro Pero el perrito no lleva securo No hace falta de conjuro Solamente con los negros ya pudo Yo tenía una bombilla Que me lanzaron lejos desde el río Ahora tengo una calceta Y dos buenos amigos Ese lanza llama Dos a las flores que alcinaba La barba así que le picaba No su vergüenza hizo que Kitty la cortara El perrito está mano de Jack Corner Puso las docenas del baladero Los perricitos y los osos Se queda con el deseo Quien lo salve primero Pero no El perrito se ha dado su piel Pues volvió a aparecer Ese lobo otra vez Gato de Jack Corner Ahora el mapa del deseo Está en las manos equivocadas Algunos lo quieren para algo mejor Otros solamente para cosas malvadas El temor lo ha consumido de pies a cabeza Pero ese abrazo tan sincero Le ha quitado todo el miedo La dejó plantada en la iglesia de Santa Coloma Por su casamiento Escapó como un cobarde Y nunca le dijo lo siento Van a buscar adentro Aprovechando que está durmiendo Sigo así que no tenerlo Pero ella no va a dejar que puedan hacerlo Se para el tiempo Cuando pensaban que todo ya estaba bien Se dieron cuenta que faltaba el perro El gato queda atrapado Entonces Kitty se encargara del desto Se reencuentra con sus vidas pasadas No consume la nostalgia Eres muy afortunada I know Cayeron en su propia trampa Todos se burlan de él Diciendo que solo capió para mal ¿Acaso la leyenda era tan grande? Que no hay espacio para nadie más Miedo Me fascina el miedo Corre donde quiera Es solo un cobarde con sombrero Escapó de nuevo Y Kitty lo malinterpretó Así como Rizito Su deseo le rompe el corazón Aún así nunca la dejarán de apoyar Porque así quieren verla feliz Le explica todo Y aún así Solo se quiere ir Todos pelean por ese deseo Ya parece un coliseo Pero Rizito se da cuenta de lo que quiere Su familia será dado La muerte de Go Voy a pedir el deseo Que al agarrar su espada Ya comienza el duelo Y está lanzando más cara que antes Pero la verdad no será suficiente Es increíble El gato está peleando por la muerte Recoge su espada y encaja más Hasta que lo logra lastimar Lo mira de frente y sin temblar Hasta el final Vine por una leyendita Que se creía inmortal Mirá en tus ojos No lo ve Así que lo dejará en paz Si solo le quedaba una vida Ahora piensa compartirla con ellos Un equipo de amistad Pensaremos en el nombre luego Estamos embarcándose más aventuras Siguiendo el mismo camino Pero haremos una parada Para visitar a unos viejos amigos LOL A ver este Gente Yo no escucho mucho de Luxter Escucho uno o dos raps de él Aún así Es bastante bueno este Las partes como que trata de hacer La voz gutural No me gustan mucho No lo voy a negar Pero aún así Es bastante buena la canción Tendría que verme la película Para intentar unas cosas Probablemente Aún así Ya medianamente sé O sea El lobo es la muerte Y quería matar al gato con botas Por reírse de la muerte Irónico Pero Con esa última batalla Entre los dos Ve que el gato con botas Ya no se ríe de la muerte Entre comillas Así que lo va a dejar vivir en paz Hasta que se muerda Viejo Y bueno Como dije Me gustó bastante la canción Espero que ustedes también Bueno Deseo así Denle like Les voy a dejar el enlace Al video original En la descripción Junto con mis redes sociales Y demás Este Y Esa última parte No sé si está en la película Se la inventó Probablemente existe en la película Porque todo parecía En imágenes sacadas de la película Que vuelva muy muy lejano Supongo que esto indicará Que Este El gato con botas Va a dar una tercera película Y en esa tercera película Se va a volver a encontrar Con el Shrek Y todo eso La verdad Pagaría por verlo Aunque En las últimas Dos películas Fue Que bajó bastante La calidad de Shrek Pero supongo que Si aparece en la película El gato con botas Puede ser diferente En fin Espero que les haya gustado Este video de reacción Deseo de darle like Denle autor de suscribirse Si ustedes no se suscriben Compartan con sus amigos Ah Y recuerden Que estamos con el Lo que de Pokémon Xenoverse Que sí Sé que todavía no tengo layout Lo sé Pero es que No No me sale hacerlo No me sale Y no encuentro a nadie Que me haga uno Y pero bueno Ya me sale Dejen un comentario Dejen sus comentarios Si quieren Y recuerden que Los comentarios más interesantes O graciosos Este Se llaman Mote También También Si Este Se suscriben Como dice Coden El capítulo anterior Con Sawi Bueno En fin Shadow Wolf Se desfie hasta el próximo video Adiós La Es Le ¡Verdad! Gracias.